Muy bien, vamos a cambiar ahora de tema el diario Hoy de La Plata, no es la revista Noticias, nos estamos refiriendo a la tapa del último número de esta publicación, pero se parece bastante, ¿es así Mariana? Sí, efectivamente, si le tienen un tono muy burlón y el blanco elegido siempre es la presidenta quien dibujan permanentemente para burlarse. Los últimos títulos de estos meses, la verdad, Cristina cierra la provincia, la política bipolar de Cristina, quieren que se incendie la provincia, ese es el tono, impunidad y totalitarismo, crisis provincial, permanentemente la dibujan a la presidenta como si fuera una especie de directora de escuela mala, así esa imagen que uno tenía en el pasado, tsunami inflacionario, caos social con K, ANSES en bancarrota, esto se ve en La Plata todos los días, es uno de los diarios de La Plata junto con El Día, El Otro. Se preguntaban, ¿en agosto lo echan a Scioli? Evidentemente no. Los buitres hackean a la economía, bárbaros, las ideas no se matan, hablando de supuestos patoteros K, Cristina en el país de las maravillas, cada vez más comercios cierran, camino a la destrucción, SOS, educación, la AFIP persigue a ciudadanos, la corrupción kirchnerista se mueve sobre rieles, miren el clima que va generando este diario todos los días. La decisión final e inseguridad extrema, esto en Colorado, todos los días uno se levanta y ve este tipo de información, otra falta de respeto del gobierno K a la ciudadanía, locura de poder, inflación de hasta el 40% anunciaron, la autopista en estado terminal, no dan ganas de salir de la casa cuando uno va viendo esto todos los días en la ciudad de La Plata, peligra el agua potable, la reencarnación K, este tipo de títulos son los que se ven en este diario. ¿Qué es este diario? Este es un diario de La Plata que nació, esta es mi preferida, ya estamos como en Cuba, esta es una de las que más me gustan a mí, está Fidel Castro con la presidenta, se agudiza la crisis por los insumos. Como les decía, este diario nació en 1993 para quebrar el monopolio del diario El Día, que era el único que había en esa ciudad en aquellos momentos. El dueño, también anuncian acá que van a bajar las jubilaciones, parece que hoy la presidenta lo desmintió con sus anuncios, el dueño de este medio se llamaba Antonio Balcedo, un señor que falleció el mes pasado. La familia de todos modos sigue siendo la propietaria de este matutino de la ciudad de La Plata. Él era socio de los dueños del diario El Día, se pelearon y abrió, como decía en 1993, este diario. Este señor Balcedo era el titular eterno de muchísimo tiempo del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y la Educación de la Provincia de Buenos Aires y paradójicamente, si bien su vida está ligada al gremialismo, no permite en sus redacciones, que también es de la revista La Tecla, no permite agremiación ni asambleas y los periodistas de esos medios son todos monotributistas, por lo tanto se los puede despedir muy fácilmente, como ha pasado en las últimas semanas. Hay un problema más para atender con este diario. No se sabe, porque es gratuito, la tecla no vende lo que deberían, para poder empapelar toda la ciudad de La Plata todos los días, no se entiende muy bien de dónde sale el dinero. Tienen una vinculación, al menos en el taller en el que imprimen, con la revista Noticias, algunos hablan de otras cosas, pero por supuesto no lo podemos afirmar porque no sabemos, y también algunos hablan en La Plata de una vinculación muy directa entre estos medios y un diputado de la Nación del peronismo federal. No se sabe tampoco, por eso no lo puedo afirmar, no puedo dar ningún nombre, pero es un ejemplo más de que los escándalos no pasan únicamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en otras ciudades del resto del país.